La Asociación de Futbolistas Españoles presentará una queja tras el anuncio de la Liga de España de realizar partidos en Estados Unidos. La AFE informó que se llevará a cabo una reunión entre capitanes y futbolistas de los clubes de la Primera División Española para mostrar su descontento ante la Liga. Estamos cansados de que se tomen decisiones unilaterales que afecten directamente a los futbolistas. Además, pensamos que el fútbol, aparte de dinero y de business, tiene otros muchos valores. Tiene afición, tiene sentimiento, tiene cantera, tiene salud, tiene muchísimos condicionantes que nos estamos acostumbrando a ver un fútbol solamente de dinero y de business, como os digo. Entonces, bueno, destacar esos dos puntos importantes, que los futbolistas tenemos unión, que estamos todos a una y de que realmente estamos en desacuerdo a decisiones que no van por el que pensamos el mejor camino para el fútbol español. El problema es en la falta de sentido común. Yo creo que el fútbol está llegando un momento en el que nos estamos acostumbrando a lo que no es natural. Y eso es un problema. Porque al final, que se pueda hacer un calendario donde no hay tiempo material para que estos jugadores viajen a Estados Unidos, unos horarios donde solo beneficien a la exportación del fútbol para que en Estados Unidos se pueda ver y para que en Japón se pueda valorar. Al final, todo esto, el tema de que puedan llegar compañeros de Arabia Saudí pagando un dinero a club como se hizo el año pasado, jugar un lunes, al final yo creo que estamos, el mundo de fútbol acostumbrándonos a cosas que no son naturales. Yo creo que llega un momento en el que tenemos que decir basta. La Junta no será transmitida por ningún medio, por lo cual la AFE se encargará de publicar imágenes e información sobre lo discutido entre capitanes y jugadores. Después, se llevará a cabo una rueda de prensa que protagonizará al presidente del gremio de futbolistas, David Aganzo, Notimex.